Música La temperatura a la que utilizan los aires acondicionados, si uno lo utiliza a 22 grados, ahorra un 40% de energía, frente si lo tiene a 18 grados. La manera como utilizan la energía, los electrodomésticos que compran, nosotros nos encargamos de que haya unas etiquetas amarillas, en donde los ciudadanos pueden ver qué tan eficiente es el electrodoméstico que van a comprar. Música Si quisiéramos compensar las emisiones que generamos por año, tendríamos que cada colombiano sembrar ocho árboles. Música 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 Música